El monumento a Francisco Eduardo Tres Guerras, uno de los íconos más importantes en la ciudad de Celaya, está en la mira de la delincuencia, y es que han intentado robar una de sus placas de bronce conmemorativa, la cual se colocó el 5 de febrero de 1951. El monumento fue erigido en 1933 en homenaje al ilustre arquitecto celayense, quien dejó un gran legado a los celayenses con sus grandes obras. El monumento está ubicado en la calle del Carmen y es una réplica del arco de la fuente de Neptuno construida por el artista en la ciudad de Querétaro. Desde ahí, la estatua de Tres Guerras admira su más grande obra, el Templo del Carmen. El monumento a Francisco Eduardo Tres Guerras es uno de los más importantes y hermosos que dan belleza y muestran la historia y patrimonio de Celaya, y actualmente está en riesgo de ser despojado de sus placas como ha ocurrido con otras en la ciudad. Celaya cuenta con bienes arquitectónicos y culturales que ya quisieran tener muchas ciudades, y es deber de los ciudadanos y las autoridades protegerlas. Noticieros, Expresa TV, Marco Mancera.